Unos vienen, otros se van No hay regreso, me queda recordar Unos vienen, otros se van Busco por todas partes, me encuentro la paz Unos vienen, otros se van No hay regreso, me queda recordar Unos vienen, otros se van Busco por todas partes, me encuentro la paz El tiempo pasa, se va la raza A nadie le importa a nadie, ya se sabe la tranza Por mi cabeza enferma, nadie sabe lo que pasa Como todo adicto, se que soy bien culero Pero soy sincero y estar muerto yo prefiero Quiero alguien que me comprenda Es todo lo que quiero Algunos vienen y otros se van Si sigue así mis compas, yo se que se me irán Si de por si sentimentalmente me encuentro solo Si quieres una ayuda, amigo yo te rolo Yo todo lo que quiero es estar en paz Pero me hace falta el cariño que no me das Los demás que era 12 se me fueron, nunca se despidieron Lo siento pero Dios siempre hace lo que quiere Porque a la gente no le importa, a la gente le importa cuando se muere Salgo a la calle, guerra, busco la paz Mientras amigos se quedaron atrás No hay regreso, del diablo ya me encuentro preso Todo por vivir una vida en exceso Rezo, por siempre probarte tus besos Que el día que no te tenga yo no sé de eso No quiero ni pensarlo, ni imaginarlo Que un día como lo tuve tendrán que quitarlo Por eso vívelo, quiérelo, gozalo Quizás mañana no podrás ni abrazarlo Un motivo pa' la mañana seguir vivo Me desahogo cuando escribo Pa' seguir vivo Una dosis de tus besos De mis pecados ya me encuentro preso Quiero que estés aquí Como a seguir sin ti Quiero que estés aquí Quiero que estés aquí Como va a seguir sin ti Quiero que estés aquí Tantos recuerdos que engañan y lastiman Que no les importa hasta que ya no los miran Unos vienen, otros se van Pero nadie sabe dónde están Si nos rodean o se marchan lejos Su cuerpo aquí se queda mudo con los ojos ciegos Me hace falta amor sincero No te preocupes, yo espero Y esperando ese amor Es como yo me muero Nada dura para siempre Y no lo valoras Pero lo pierdes Y ahora si lloras Mientras me sale una lágrima a los ojos Voy a verte Me tocó perderte Me tocó la muerte Voy a pedir que llores por mí O hagas algo No lo merezco No lo merezco Porque también soy vago Me voy feliz No como los que se quedaron Porque por fin veré A los que se adelantaron A los que se adelantaron El pasado fue difícil Ahora el futuro me queda Son duras penas Que a mi cora lo envenena Ahora pienso que la gente es una mierda Te dan la mano Y solo te darán la vuelta Es el motivo Es el castigo Es el camino Es el rechazo Del corazón embobado Que fue lastimado y dado Que seguimos aquí en la suela Duele a quien le duela Parado sobre la tierra Yo he sufrido Yo he llorado Nada se ha regresado Como quisiera estar a tu lado Ya he cambiado Y todo se ha transformado Solo el delivio en mi cabeza Se me ha guardado Mi corazón de hielo En un desierto Ahora se muere El frío duele Pero duele más Cuando el calor se pierde El güey que ahora se duerme Se lo lleva la corriente El tiempo se va La suerte Se aprecia lo que tienes Dime con quien te mantienes Con quien te pierdes la vida Dime quienes te acompañan Quien no busca la salida Quien cayó en la travesía Sin antes decir adiós Dios los que estén contigo Cuídalos por favor Hoy por hoy voy solo Y no creo lo que pasa Cambio mi raza Mi casa Mi fe y confianza Mi alma te extraña Y la esperanza se acaba Varias baladas no te faltan camarada El cuento de hadas Que ignorabas a diario Se convirtió en un desastre en el vecindario Se acaba el barrio entre drogas y enfermedad La muerte ronda en las calles de mi ciudad Unos vienen Unos vienen otro se van No hay regreso me queda recordar Unos vienen otro se van Busco por todas partes me encuentro la paz Unos vienen otro se van No hay regreso, me queda recordar Unos vienen, otros se van Busco por todas partes, no encuentro la paz Unos vienen, otros se van No hay regreso, me queda recordar Unos vienen, otros se van Busco por todas partes, no encuentro la paz Unos vienen, otros se van No hay regreso, me queda recordar Unos vienen, otros se van Busco por todas partes, me encuentro la paz